Actualmente tenemos unos tratamientos muy eficaces que controlan la infección, que incluso se ha visto que evita la transmisión y lo que hay que hacer ahora es, como decía, diagnosticar a todas aquellas personas que viven con VIH y no lo saben, para que se puedan beneficiar de los tratamientos y también para controlar a nivel mundial la epidemia de VIH. Hemos visto que en nuestro país hay que mejorar en la prevención y en el diagnóstico precoz, de manera que es ahí donde debemos decidir los próximos años, de manera eficaz para lograr estos objetivos y acabar con la epidemia de VIH.